... Agentes del Servicio de Vigilancia Duanera... ...en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...han detenido a un polizón que se encontraba en un buque carguero... ...en el puerto de Algeciras... ...tratando de recuperar un cargamento de 100 kilos de cocaína... ...que ha sido también intervenido durante la operación. Agentes del Servicio de Vigilancia Duanera... ...en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...han detenido a un polizón que se encontraba en un buque carguero... ...en el puerto de Algeciras... ...tratando de recuperar un cargamento de 100 kilos de cocaína... ...que ha sido también intervenido durante la misma operación. Según ha informado fuentes de vigilancia duanera... ...los responsables de la droga interceptada... ...pretendían introducirla en España... ...a través del método del gancho ciego... ...por el que la droga sería arrojada al mar... ...y posteriormente recogida... ...por otros miembros de la organización criminal... ...guiados por dispositivos de geolocalización en los paquetes. ¡Gracias!